Intro Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de XPS Tutoriales Y pues en este nuevo video tutorial lo que te voy a mostrar es Continuando ya con el curso básico de Visual C Sharp Te voy a mostrar lo que es la estructura básica O la instrucción básica Switch Que es una instrucción de selección múltiple Es decir que dando el valor a una variable En esa instrucción Simplemente elige una opción De muchas opciones Por llamarlo así Y para este ejemplo Les traigo esta pequeña aplicación Que pues Simplemente lo que hace es Pues es una especie de examen Una serie de preguntas Y pues como vemos Pues esta es la aplicación ya Depurándose Y esta es la aplicación en el proyecto Como ven pues tiene ciertas diferencias Ya que no están Ni en la pregunta Ni en la posible respuesta Simplemente están los tres Y pues el botón Y pues bueno para que vean Que es lo que hace Simplemente vean La primera pregunta nos dice ¿Qué significa RAM? Y como sabemos pues es Random Access Memory Seleccionamos esa Y damos siguiente Y como ven ahora nos cambia A la siguiente pregunta Que sería la pregunta 2 Y pues este ejemplo Simplemente lo he hecho Con 5 preguntas Para no hacer tan largo Pues la aplicación Y pues como vemos Acá nos dice Que es un objeto de programación Y como sabemos En una instancia de la clase Y pues igualmente nos cambia Y damos siguiente Damos siguiente Y pues acá Última pregunta Que es la quinta pregunta Pues al momento que le dé Siguiente Después de haber contestado La respuesta correcta Según mi parecer O según quien haga el examen Pues deberá aparecer Un mensaje con la nota Que ha sacado Dependiendo cuantas Pues buenas O acertadas Ha tenido Entonces damos siguiente Y como vemos nos dice Felicitaciones Tu puntaje es 4 Dice felicitaciones Ya que pues el total De preguntas es 5 Y 4 Pues es Es bastante bueno Ya que simplemente Falló una Y pues al momento Que llegue a aceptar Pues la aplicación Debe cerrarse Ya que pues Si no Pues si no se cierra La aplicación Pues el usuario Puede estar citando Siguiente Y pues eligiendo La misma respuesta Y pues El resultado Irá pues incrementando De uno en uno Infinitamente Cuantas veces El usuario quiera Entonces Le damos a aceptar Y esto debe cerrarse Como vemos Pues si se cierra Y pues ahora Lo que haré Será simplemente Explicarles el código Ya que pues Esta instrucción Te requiere un poquito Más de trabajo Por llamarlo así Entonces simplemente Le explicaré el código Y pues para eso Le damos doble clic Acá Que es el botón Y pues nos abre Todo el código Que tenemos acá Y pues ahorita Les paso a explicar Bueno pues Lo primero que debemos hacer Es declarar Dos variables Como las tenemos acá Son de tipo Enteger Ya que pues Por lo menos Esta que será La selección Y será el valor Que le pasamos A la instrucción Switch Que tenemos acá abajo Pues Pues tomemos en cuenta Que no puede ser De tipo double Ni de punto Ni de punto flotante Ya que pues Simplemente Esa Instrucción Switch No funciona Y pues En este caso Pues la he declarado Como entero Y pues de esa manera Pues no hay ningún problema Y pues La otra variable Es un acumulador Como vemos Es el resultado Igual del mismo tipo entero Y la he igualado a cero Ya que pues La nota Pues esta sería la nota Y pues la nota menor Pues es cero Como sabemos Entonces Al inicio Pues está Igualada a cero Y la selección Que sería La opción elegida Pues está igualada a uno Para que Pues Ya acá En la instrucción Switch Pues de entre acá Ya que Vale uno Si le pongo Cero Pues no entraría Ningún caso Ya que pues Lo que hace es El valor de Select Lo evalúa La instrucción Switch Y dependiendo Cuanto valga Select Pues ese será El caso Que donde entrará Por ejemplo Al inicio pues Vale uno Inicia valiendo uno Entonces Entra acá Y pues acá Simplemente En este case Pues Simplemente Establecemos Una condición Y nos decimos Que si El rv2 Que es este Como vemos acá Se llama rv2 Y pues Si nos vamos A la pregunta Uno Que si ustedes Se dan cuenta En el formulario anterior Pues acá no tiene nada Entonces Ya que pues Está programado En el evento Load Del formulario Para eso Damos doble clic acá Y como ven Pues acá está La primera pregunta Entonces Nos dirá Que el label1 Punto text Pues será igual A la pregunta Y los Tres RadioButton Pues utilizando La propiedad text De cada uno Pues Nos mostrarán Las tres tipos de respuesta O las tres posibles Respuestas Para esa pregunta Y como sabemos Pues nos pregunta Que es ram Y como sabemos Pues es random access memory Entonces Pues el correcto Es el rv2 Entonces Ya yéndonos A Acá Al switch Pues Acá establecemos La condición Entonces Si el rv2 Punto Checked Que es el que nos Evalúa Si está seleccionado Ese radiobutton Es igual A verdadero Si ese radiobutton Está seleccionado Pues Al resultado Se le sumará uno Y como vemos Pues acá vale cero Entonces aquí ya vale uno Que sería el acierto Que tuvo acá Y pues Luego simplemente Lo que hará después Si esto se cumple Pues A select Que es la selección Le aumentará uno Para que al siguiente Para que la siguiente pregunta Pues entre acá En el case 2 Ya que Pues la primera vale uno Y acá Al aumentarle uno Pues vale dos Va a entrar acá Y pues Después de aumentarle uno Que acá ya nos vale dos Como ya les dije Pues simplemente Después de aumentarle Lo que hará será Cambiar la propiedad Text Tanto de Label1 Que es la pregunta Por La siguiente pregunta Valga la redundancia Que en este caso Es Que es un objeto En programación Y pues De igual manera Los tres radiobutton Van a cambiar Su propiedad Text Por Los siguientes tipos De respuesta Para esta pregunta Y pues acá Si ven esta línea Nos dice que El rb1 Punto cheques Va a ser igual a Verdadero Y pues esto Lo he hecho Como una especie De De limpieza Podríamos llamarlo así Ya que pues Si el Pues Si el usuario Por ejemplo En la primera pregunta Que es la opción 2 Elige esta Entonces al momento Que le de siguiente Pues Este radiobutton Quedará seleccionado Entonces Pues Lo que he hecho Es hacer que Después de que le de siguiente Pues Que El Primer radiobutton Sea el que Este seleccionado Para que No quede en el lugar De su última selección Bueno pues Es Simplemente Para que Se vea bien Y no se vea Desordenado Y pues Siguiendo acá Explicándonos el código Después de que haga La limpieza Pues Simplemente Se acaba El case Acá con break Con este Pues rompemos El case La ejecución Del case 1 Y pues Al momento Que Que yo le de otra vez Siguiente Al botón Pues Entonces ya Selección Ya va a valer 2 Y va a entrar acá Entonces como sabemos Pues Como vemos Que acá tenemos La siguiente pregunta Entonces nos dice Que es un objeto En programación Y como sabemos Que es una instancia De una clase Entonces es el rb2 También Entonces Acá establecemos La misma condición Si el rb2 Punto check Es igual a Verdadero Se le va a sumar 1 al resultado Que sería la nota Y de igual manera Pues a select Se le va A aumentar 1 Para que entre En este Ya que va a valer 3 Y pues de igual manera Pues el label De la pregunta Cambiará Y la propiedad Text De los RadioButton Pues de igual manera Cambiará Y pues acá Simplemente Al final Lo que les ayudará Será la limpieza Ya que siempre El radiobutton 1 Será checked Para pues No se vea desordenado Y simplemente Acá Lo que hacemos Es detener ya El case 2 Para que Pues al siguiente Clic En el botón De entre acá Y pues ejecuta Este bloque de código Y pues simplemente Sería eso Para los demás Cases Es lo mismo Pues Nada más Pues acá Al final Como para que Nos muestre El La caja De mensaje Pues simplemente Lo que Lo que se hace Pues por ejemplo Acá Que ya nos cambia La pregunta 5 Que nos pregunta Que es software Entonces Pues como todos Sabemos Es Todas las aplicaciones Intangibles de una máquina Entonces Pues es El rb1 Entonces En el case 5 Que es la última Pregunta Nos hacemos La misma condición Que nos dice Si el rb1 Que es este Es Checked Y es igual A true Si ese está seleccionado Se le va a sumar Uno al resultado Que pues Que sería La nota Que vamos Obteniendo Y pues acá Ya no ejecutamos Otra pregunta Ya que simplemente Son 5 preguntas Si nosotros Deseamos Poner más preguntas Por ejemplo 10 preguntas Simplemente hacemos Lo que hemos hecho Aquí anterior Y pues a la última pregunta Le agregamos Esto Que es donde nos mostrará El resultado Entonces Simplemente acá Evaluamos El resultado Entonces Establecemos Esta condición Si el resultado Es mayor o igual A 4 Ya que son 5 preguntas Entonces Es 4 Pues es bastante bien Ya que contestó 4 bien Entonces Pues Si esto Si el resultado Es mayor O igual a 4 Entonces Que nos muestre un mensaje Para eso Establecemos El messagebox.show Y pues Al inicio Que se muestre Felicitaciones Tu puntaje es Dos puntos Y cerramos comillas Y le concatenamos El resultado Para eso Simplemente Escribimos Más El espacio Entre el resultado Y este texto Que son dos Comillas Más El resultado Simplemente Eso Y después Establecemos La segunda El segundo parámetro Que acepta El messagebox Para eso Escribimos Coma Y escribimos Info Que sería El título Que tiene La ventanita Del messagebox Y pues Simplemente Después de ejecutar Esta línea Al momento Que yo de aceptar Simplemente La aplicación Se va a cerrar Por eso Le pasé Esto acá Para que se cierre Y pues Si esto Si el resultado No es mayor o igual a 4 Pues simplemente Nos hará esto Que nos dice Que nos mostrará Un mensaje Con simplemente Tu puntaje es Y de igual manera Le concatenamos El resultado Y de igual manera Pues Sería El título De la ventana Y pues Al momento Que yo de aceptar Simplemente De igual manera Pues se va a cerrar La aplicación Y de último Simplemente rompemos El case 5 Con break Es muy importante Que después Que realicen Cada caso Utilicen La palabra Break Para romper Ese caso Ya que si no lo hacen Pues le ejecutará Todos los casos Al mismo tiempo Entonces pues No nos serviría Nada para el propósito Que nosotros queremos Entonces Es muy importante Ese break Al final de cada caso Y por último Pues simplemente El El case Por default Que pues en este caso No Queremos que haga nada No que simplemente Si nosotros Queremos Que si nosotros Pues queremos establecer uno Si ninguno De estos casos Que están aquí arriba Se cumple Pues en este case Default Pues simplemente Le establecemos Algo que nosotros Queremos hacer Para esta aplicación Si ninguno De estos casos Que nombramos Anterior Pues se cumple Y simplemente Pues de igual manera Rompemos El case Default Con break Y pues simplemente Sería eso La otra cosa Pues muy importante Ya que La variable La debemos declarar A nivel de clase Si se dan cuenta Acá está el evento Click Que nos ejecuta La instrucción Switch Y pues Si Por ejemplo Yo Declarara Las variables Acá Dentro del evento Click Pues Veamos Que pasa Ejecutamos La aplicación Y como vemos Pues nos carga siempre De la aplicación Y elegimos la segunda Pues elegimos Siguiente pregunta Y como ven Si nos cambia Elegimos la segunda Y como ven Acá pues Simplemente No nos cambia Después de la segunda Pregunta Y pues Esto se debe A que Como estamos En el evento Click Del botón Pues la selección Simplemente Vale uno Entonces simplemente Entra aquí Entonces simplemente Lo que nos ejecuta Es esto Y después Como ya al momento De darle click Siempre va a valer uno Pues Siempre nos va a estar Entrando En este En este case Entonces pues Es muy importante Fijarse Donde colocar Las variables Acumuladoras Entonces por eso Los aplicamos A nivel de clase O sea Después O Después de Inicia el componente O antes Por llamarlo así Del evento Click Del botón Y pues Pues Esto sería todo Espero que les ayude Espero que Me hayan entendido Espero que Que Les sirva Y que Sigan el curso Ya que pues Este Es el segundo De Visual C Sharp En su nivel básico Y pues Como siempre Les recuerdo Darle me gusta A mi página De XPSTutoriales Y de igual manera Suscribirse a mi canal Ya que pues Acá Tendrán todos los tutoriales Y pues Simplemente Esto sería todo Esto sería todo Y pues Nos vemos en la próxima Adiós Y